Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Ejeje, serte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con una gran partida de una tristana que es Gran Maestro, ¿vale? Es bastante buena. Evidentemente está en Gran Maestro, tiene que ser buena. Dicho esto, dejadme en los comentarios, hacedme saber en los comentarios si este tipo de vídeos os gustan, ¿vale? Os benefician, o sacáis algo de partido. Hacérmelo saber porque así sigo con estos vídeos y sigo subiendo los campeones que me vayáis pidiendo, ¿vale? Nada mejor que ir explicando mientras vemos un proplayer y iros dando algún que otro consejo que vaya viendo, ¿vale? Vamos a empezar con el tema de las runas. Cuando se va con dominación lluvia cuchillas es porque, siento la notificación, alguien me ha seguido. Cuando sale lo de dominación es porque, y va con lluvia cuchillas, es para hacer burst, ¿vale? Ya sabéis que Tristana es un personaje que en 0 coma consigue mucha velocidad de ataque por el tema de la Q y en 0 coma te empieza a reventar. Y a ella le interesa, cuanta más velocidad de ataque tenga, mejor. Y si es velocidad de ataque muy explosiva, mejor aún porque así aprovecha mejor la explosión de la E, ¿vale? Lo de la bomba y las acumulaciones. Luego se habrá sangre, ¿vale? Para curarnos. Luego esta de aquí, la de colección de ojos oculares, pues para ir consiguiendo más daño. Y esta que te da un insucción, ¿vale? Que te curas con hechizos y habilidades básicos, sin más. O sea, sé que para sostener muy bien. Y luego en precisión, esta de aquí, ¿vale? Que es leyenda linaje, si no me equivoco se llama. Que es pues para más sustain, ¿vale? Esta runa en early game no suele hacer mucho, pero el late game está muy rota, ¿vale? Te va dando robo de vida. Al final te va robando mucha. Y esta se suele utilizar contra aquellos campeones que son muy tanques. O sea, sé que te sacan más vida máxima que tú. En el equipo rival tenemos un Narn, por ejemplo, y un Niburn. Que sí que es verdad que termina sacando más vida que a Tristana, pero vamos. Esta Tristana, pues lo que quiere es bustear a la bestia. Luego velocidad de ataque, daño atable y armadura. Así que nada, vamos a ver qué tal. Luego, bueno, como veis, le toca contra un Varus, ¿vale? Que lleva más o menos lo mismo. Está muy roto últimamente. Lluvia Cuchilla se utiliza con muchos personajes. Por el tema de los ítems. En cuanto a maximizar habilidades, pues bueno, se me maximiza la E de la Q y por último la W. La E porque hace un mejor escalado y lo del daño se nota. Y luego el tema de la velocidad de ataque por parte de la Q. Bueno, esto es un poco tal. Van a hacer un invade. No creo que le salga bien, evidentemente. Una vez te ven y más en los tan altos, la gente no suele cagarla. No sé si a lo mejor le quieren robar el Red al propio Ivern. Vale, ha gastado Flash Ivern. Es bastante worth it, ¿vale? Estas tonterías parece que no, pero se agradece muchísimo. Ahora saben que Ivern no tiene Flash, vale. Thresh tampoco, pero no creo que consiga matar a Varus. Yo creo que ese Flash por parte de Thresh ha sido un poco fail. Pero bueno, no pasa nada. Errores comete a todo el mundo. Y bueno, lo bueno es que les han forzado. Lo bueno del Flash de Thresh es que así les forzan a que les sea más fácil robarle el Red. Vale, el Red ya es suyo. Por el simple hecho de que una Ivern no tiene Flash, así que no se la puede jugar. Y dos Varus está abajo de vida, así que tampoco se la puede jugar mucho. Así que bueno, sigamos. Evidentemente a la hora de farmar con Tristana, pensad que por la pasiva. La putada de la pasiva, en parte es bueno y malo. Y bueno, mucha gente pierde mucho las hits por eso, ¿no? Das un básico, haces daño a todos los objetivos circundantes cuando ese objetivo muere. Y entonces, pues, jode bastante. Por cierto, no lo he dicho, ¿vale? Esta Tristana va con limpiar y con Flash, ¿vale? En cambio, Thresh va con Flash y prender. Muchas veces cuando pasan estas cosas es el support el que suele ir con el heal, ¿vale? Con el curar. Pero bueno, no es este caso. Comenzó con espada de Doran, ¿vale? Esto es algo muy importante tener en cuenta, ¿vale? Cuando subes al nivel 2. Si subes antes al nivel 2 que el enemigo intenta jugar agresivo en cualquier línea, ¿vale? A poder ser, a ver, también con cabeza, pero ya me entendéis, ¿no? Porque tener nivel 2 es tener más daño, tener una habilidad de más y a lo mejor poder reventar a lo bestial enemigo. ¿Ceresa ha gastado el prender de una? ¡Hostias! Pues sí que quieren a Seraphine fuera de Lerly. Bueno, total. Lo más importante, ¿vale? El tema de las hits. Intentad agitar con cabeza y con mucho cuidado. Y sobre todo, cuidado con el tema pasiva. Es que sobre todo lo veo en gente de lo bajo, ¿vale? Que por lo de la pasiva, lo de la explosión, cuando matas a un enemigo, termina perdiendo a enemigos circundantes. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, se ha farmeado los dos. O sea, la vez gracias al daño. Hay mucha gente que a lo mejor le da un poco antes y se queda uno y el otro no. Y el otro muere sin que sea por ella. Dicho esto, bueno, se subió al nivel 1 la W por el tema del salto. Ya sabéis que además de hacer daño, también ralentiza si caes encima. Y el salto además es bastante extenso. Y la E pues es la bomba, ¿vale? Cada X básicos, pues bueno, la bomba se va haciendo más grande hasta que termina explotando y hace daño en área y hace mucho daño. Y lo puedes usar con torretas, lo cual viene bastante bien. En esta fase de líneas, a ver, pensad que Serafín es un personaje apocador y Varus dentro que cabe también. Pero cuidadito con un 3 porque como te pillas, dars en la mierda. Y más con una Tristana. Lo bueno del combo de 3 y Tristana es que en 0, te pueden ir los dos. Como un 3 te pillas, Tristana con el tomar el salto en 0, puede caer encima tuya y daros de hostias a la bestia. Así que hay que tener muchísimo cuidado porque una Tristana pasa de ser a lo mejor de muy defensiva a muy agresiva. O viceversa. Pero bueno, ya sabéis que lo más importante es el tema del farmeo. Farmear bien, ¿vale? Que le suele pasar a mucha gente que la agitea como el culo y es lo más importante, ¿vale? La gente se cree que matar es lo más importante y no, lo más importante es la agitear bien, ¿vale? Llevarte el oro de los minions ya no son las experiencias. Aquí lo han hecho bastante bien. Lo han hecho bastante bien. Evidentemente están muy atentos a los jungles aliados. Viendo que Shinzawa está por la línea bot, pues entonces 3 ha dado toda la vuelta y... Ya más se lo han hecho. Fallo de los de bot, no haber guardado. Siempre que estéis más o menos aquí, donde está ahora 3, ¿vale? Imaginaos. Si sois el equipo, mira, bueno, vamos a ir un poco para atrás. Si estáis más o menos aquí, siendo... Más o menos aquí, ¿vale? Donde están Varus y Serafín. Lo que tendrían que haber hecho era guardear las hierbas, ¿vale? Las plantas. Y más si un Ceres desaparece. Porque o bien está parando en hierbas o bien en... O bien te va a hacer el... La 13-14. Pero vamos, aún así, lo han hecho bastante bien. Va aquí. ¿Qué os aconsejo? Pulsar la línea. ¿Por qué? Porque si puséis la línea toda esta oleada y más con un gordo, la va a perder el enemigo. Varus se la queda porque está bajo torre, pero Serafín no, ¿vale? Además de que tú te llevas toda esta oleada y yo creo... Ah, encima van a divear. Uh. Vale, en cuanto a diveos, cosas muy importantes. Una, no seas tú el primero en dar el básico. Si aquí Tristana le hubiera dado un básico a Varus, la torre le habría atargeteado. Le habría hecho el focus. Entonces eso es muy peligroso. Por lo que lo mejor es dejar que sea el support. Suele ser el support el que dé el básico y luego ya que se coma las hostias de la torre mientras tú aprovechas. Que es lo que pasa aquí. Ceres le ha dado justo el tema de la E y le han dado hostias a full. ¿Qué pasa con la W de Tristana? Que se resetea cuando matas. Así que muchas veces con Tristana, da igual quién sea el primero en atacar, porque a lo mejor Tristana te salta, te revienta y luego gracias a que vuelva a tener el salto, pues se salva. Esto le ha venido a Varus como el puto culo. Por varias razones. Y una de ellas es por el hecho de que ha perdido una oleada entera y va a perder casi que otra. Bueno, la otra se va a quedar en medio medio. Porque estamos en early game y entonces, bueno, Varus vuelve a la vida en cero coma. Pero esto sí que es bastante decisivo porque ha perdido una oleada enterísima. Así que... Vale, se ha pillado el carcag. Y luego, pues eso, la poti del jugador van a tope. Un ping, siempre os digo que os pilléis un ping en todas las guías, os lo digo, ¿vale? Los ping no es solo cosa del support, es cosa de todos. Y bueno, se ha pillado el carcag, velocidad de ataque y eso. Está bien, se va a hacer el... Ay, no me sale el nombre ahora. Ay, ay, qué mierda, no me sale el nombre, tío. Me cago en la puta. Ay, Dios, cómo no me sale el nombre. Vale, igual, luego lo vemos. Si cada tres ataques hace daño verdadero y tal, pues eso. Pues el mismo va con lluvia y cuchillas. No me sale el nombre ahora, tío, lo siento. Es un poco tarde, yo creo que es... No toda la cabeza en su sitio. Ya sabéis que si os coméis una doble E de Serafín, la primera ralentiza es la segunda astuña, siempre y cuando tenga las tres acumulaciones. Así que, cuidadito. Pues nada, aquí, lo bueno que tiene Tristan aquí es que tiene bastante rango. Es más, cuanto más avanza la partida, más rango tiene. Al final tiene incluso el mismo rango de Katelyn o incluso un poquito más, si no recuerdo mal. Así que... Ahora pueden jugar muy agresivo porque tienen las de ganar. Vale, ¿por qué es buena Tristana metiéndose? ¿Por qué? Por el tema de la W, ¿vale? Como veis aquí... Lo bueno W que es también. Cosa que nos dije, si explotas la bomba entera, ¿vale? Que en este caso la explota en Varus, pum, vuelves a tener la W. Entonces eso te asegura poder huir y volver a entrar, que es lo que acaba de hacer Tristana. Y mientras tanto, pues a pokear. Les ha salido bastante bien, la verdad, la jugada. Ahora lo que tienen que hacer es jugar muy agresivo. ¿Por qué? Porque si juegan muy agresivo, el equipo enemigo farmea medio peor. Y si farmea peor, pues es ganar o menos oro, a lo mejor hasta morir incluso. Y es meter presión. 3 ahí, por ejemplo, pues ha metido más presión. ¿Por qué Tristana se ha metido tan a full? Joy no me habría metido, pero ha visto las hierbas de Ivern y ha dicho, me meto. Ya que estoy, me meto. ¿Qué mato? ¿Qué no mato? Pues me voy a la mierda. Pero total, si de haber ido hacia atrás, la habría matado a Ivern. Así que lo mejor es jugar súper agresivo y ala. Le ha salido bien porque vuelve a tener la W para asaltar. Buena jugada, ya sabéis que si coges la linterna de 3, te vas con él. Así que asalta la linterna y Zapiro con él. Bueno, sí, sí, se salvan. Ambos, yo creo, sí. ¡Lol! ¿Hagaste el flash? A ver, ese flash no estaba mal siempre y cuando la E hubiera dado, pero es que no la ha dado. Toma fail de extra fail, pero bueno. Tristan ahora con una kill de más, 40 de farm, 45 que tiene Varus. Ahora me diréis, pero Varus tiene más farm. Ya, pero va a 2-0-2. Y encima va con la lágrima. Pensad que cuando un personaje se pilla la lágrima suele descender un poco, sobre todo en early game. Porque la lágrima no te da daño, no te da AP, no te da. Entonces, la lágrima sí que es un acumulativo para después. Después se renta, pero al principio, pues digamos que la gente que se suele pillar una lágrima suele jugar más defensivo, más pussy. Se ha pillado pues la capa. La capa para meter más crítico. Ni más ni menos. Vale, vamos a adelantar. Vale, algo muy, 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 muy importante. Cuando tu support, si tú eres AC y tu support, está, veis donde está Ceres, que está aquí. Está en topside, en mid-top. Cuando pase eso, tened cuidado porque está solo en línea. Por muy bien que vayas, no dejéis de ser dos contra uno. Así que jugar con mucho cuidado. Es una Tristana, tiene el salto, puede escapar. Pero mucho cuidado. Y además cuando hay una Serafín que está a punto de conseguir el nivel 6. Y un Varus que es doble stun. ¿Por qué creéis que Tristana ahora está jugando tan pussy? Y este minion, por ejemplo, lo termina perdiendo. Por eso mismo, porque no se arriesga. Porque como le pillen, le revientan porque ellos saben que Ceres está en mid porque lo acaban de ver. Vale. Son cosas a tener muy en cuenta que la gente pasa por alto. Evidentemente, Tristana tiene que intentar farmear algún que otro minion, pero con muchísimo cuidado como está haciendo. Es más, ahora le intentarán... ¡Wow! ¿En serio? ¡Hostias! ¡Joder! ¡Hija de puta! Vale, lo que ha hecho Tristana ha sido un insecto en toda la cara. Pues sí que tiene mucha confianza. Pensad también que cuando una persona tiene la R, que encima es una R que puede afectar a más de un enemigo. Es algo que tened muy en cuenta, ¿vale? Si lo haces bien, es muy asequible. ¿Por qué? Porque si rompes la moda, vuelves a tener la W. Además, con la ultimate es una cuestión flipante. Y empujas a los enemigos. Y cuando vuelves a tener la W, te puedes volver a posicionar. No es ninguna tontería lo que acaba de hacer Tristana y por qué también lo ha hecho. Cosa muy importante en el LoL. Llevar muy bien los summoners del enemigo. Si los han gastado, aprovecharos de ello. Tristana en este caso sabía que Varus no tenía ni el heal ni el flash. Y Seraphine no tenía ni la extenuación ni el flash. Por eso mismo es un momento oportuno para meterse. Yo no me habría metido, pero... Con dos huevos. Que no se le va. Y encima a lo mejor se hace una doble. Sí, viene 3, se hace la doble. Pues GG. Botside ya es GG. A no ser que en el equipo enemigo alguien le dé la vuelta a la partida. Esto es muy GG. Esta partida está muy easy, yo creo. Además la skin de Tristana me hace más de gracia, tío. ¿A quién coño no le gusta ese pingüino que sale, tío? Me encanta. Lo he dicho muchas veces. Para farmear oleadas. Y sobre todo si hay un canon, un gordo, un tanquecito como este que veis aquí. Se suele tirar la bomba justo en ese, ¿vale? Porque es el que más aguanta y es el que mejor posiciona esta o así. Al explotar la bomba de la E, haces daño en área. La E también se puede utilizar con torretas, como veis aquí. Para romper placas está muy bien. Antes de Bacar, intentar al menos dar, pues eso, meterla ahí. Meter 5 básicos, creo que es el máximo, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Meterla, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Vale, son 4, no 5. Pero bueno, total, es eso, ¿vale? Intentar meter la bomba y meter los básicos para explotar esa bomba y ya está. Además, y más si te llevas placa. Si no te vas a llevar la placa, entonces quizás te rente más vaquear. Pero si puedes romper una placa, pues mejor vaquear después de romper la placa. Además, Varus y Serafín ahora van a puse a la línea. Vale, ¿por qué puse a la línea Varus y Serafín? Para mantener a Tristana bajo torre. Por el hecho de que saben que no ha vaqueado. Y porque saben que Zerese también está en mid. Así que van a intentar meter un poco de presión. Yo personalmente, no sé si habría metido esa presión. Uy, eso de vaquear ahí, Tristana. ¿Ves? No ha sido muy buena idea. A lo mejor se mete. Aunque no tenga mana. Es que una Tristana sin mana es un poco cacas. Porque no tienes la Q, no tienes la E, no tienes el salto, no... Se queda un poco plof. Además, piensa que Tristana ya sabe que los enemigos tienen los summoners. Así que... Vale, evidentemente ha sido GG. 100%. Un toma teleport por parte de Nico. GG. Bueno, de... Sí, de Nico. Es que he visto un Silas y me quedo aquí. Vale, Nico. O sea, lo único que le ha pillado la forma de Silas. Me pone muy nervioso esa mierda. Cuando he jugado, juego contra una Nico. Pues eso, ¿vale? Las cosas como son. ¿Por qué os dije lo de... Yo no habría puseado de ser Varus y Serafín porque tienen las de perder. Por mucho que Tristana no haya vaqueado, aún así tienen las de perder. Y además, sí, en el equipo... El equipo... Sus enemigos van bien en todas las líneas. Y Nico va muy bien también. Bueno, no es que vaya muy bien, pero va bien. Y tenía el teleport. Por eso mismo siempre avisar de cuando uno en vuestra línea gasta un summoner, aunque sea un teleport, un flash, un... Decirlo. Una, porque es información para todos y sobre todo para tu jungla. No, liado. El Kraken. No me salía, coño. Hostia puta. Pues el Kraken, ¿vale? Ataque, velocidad de ataque crítico. Y encima cada tercer ataque, pues haces daño true damage, ¿vale? Es daño verdadero. ¿Qué ignora? Pues él... Ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Y lo bueno es que luego, como pasiva mítica, pues a todos los objetos legendarios les da velocidad de ataque. Sí. Así que, como os he dicho, una Tristana full burst, ¿vale? Va a bustear. Lleva lluvia a cuchillas. Así que ítems como este le viene puta madre. Y además contra personajes como NAR le hace bastante, bastante counter. Bueno, se ha pillado las botas también, evidentemente. Ahora irá por la Berserk. Para tener más velocidad de ataque. Porque lo bueno de lluvia a cuchillas es que puedes potenciar esa velocidad de ataque, ¿no? Dura además, no sé si son 6 segundos o 7 o por ahí. Se nota muchísimo. Para bustear... La hostia. Para entrar y hacer pa, 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 pa. Y pirarte lo mejor. Ahora lo que hará Tristana es hacer que no está. y si Varus es un poco tonto, pues pulsará la línea vale todo calculado, vale Varus ha fallado la ulti, no sé si la habéis visto la ha fallado un fail bastante épico contra Varus que os aconsejo poneros muy pegados a él muchas veces porque hay muchas veces que la habilidad de Varus se tira hacia adelante si tú estás muy pegado a él y de repente te vas moviendo, hay muchos Varus que suelen fallar la habilidad como ha pasado con este como veis ha fallado la habilidad ese flash yo creo que ni hacía falta, pero bueno, lo que quería Tristana era caer encima del campeón tiene otra el W ves, yo me la habría guardado de ser Tristana yo ahí me habría guardado la segunda W, porque veis que al haber hecho W, pensad que Varus tenía el flash, por eso mismo saber que su humor tiene el enemigo en ese momento es primordial, porque si en vez de haber hecho el salto ahí, le hubiera dado algún que otro básico, luego con el salto podría haberle matado bajo torre pero bueno, está bien porque le ha hecho gastar el flash es worth it, pero habría sido más worth it gastarle el flash y encima matarlo que bueno, que bueno, Shinzao pues se ha matado Varus, vale Gigi tío, van 1-13 what the fuck tío en topper revientan, en mid revientan el jungla está reventando su puta madre en bot también ahora a jugar súper agresivo ¿veis? porque ha muerto Tristana porque ha tanqueado os lo dije, tanquear es muy muy peligroso y todo ha sido culpa de Shinzao porque creo que estaba tanqueando y ha dejado de tanquear sí, aquí Shinzao se ha alejado demasiado de la torre y entonces la que se comió la hostia ha sido Tristana se alejó del rango de la torre y entonces, o sea, la ha comido Tristana es lo que hay pero bueno cosas que pasan habría sido mejor si no muriera porque encima Tristana con tanta skill da mucho oro pero vale, ha salido Worth ahora pues intentarán tirar intentarán tirar bot y hacerse el Drake o no el Drake sí que es verdad que en el dos altos no es algo es importante, ¿vale? es un objetivo muy importante da bonificaciones a todo el equipo pero a no ser que sea un Drake muy, 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 muy digamos easy o sea, sí un dragón que digáis ha muerto todo el equipo se puede hacer perfectamente estamos en un momento y perfecto estamos justo al lado del Drake lo matamos si no es el caso muchas veces incluso si ni se lo suelen hacer, ¿vale? esto bueno esto ya estamos hablando de los un poco más altos vale lo que han hecho ahora ¿qué es? swap swap significa que tú cambias línea con el de top ¿vale? ¿por qué? porque habéis roto bot entonces pues y como tú vas bien bastante bien pues hace swap y entonces jodes al de top más de lo que ya está encima Tristana es que como lo veis farmea súper rápido y mete unas hostias que flipas además es muy buena escapando y metiéndose agresiva Xin Zhao está en la jungla enemiga el jungla enemigo creo que sabe que Xin Zhao está ahí lo más seguro es que NAR vaya por Xin Zhao tiene que tener mucho cuidado ahí Xin Zhao Tristana puede o bien ir y ayudar o bien seguir pusiendo la línea yo seguiría pusiendo la línea y me ha sido una Nico ahí con Nico yo no me yo la dejaría ahí porque todo este pusheado lo que va a hacer es pues que puedan romper la torre y entonces se va a llevar mucho más oro por las placas ¿por qué? ¿por qué no están las placas? antes de que desaparezcan las placas aprovechad y tirar todas las que podéis bueno aquí ya parece ser que hay una pelea bastante contundente así que una Tristana ahí con una buena W si se mete con cabeza puede llegar a quedarse alguna que la kill uuuh lol ese NAR que puto vale Tristana uff está jodida he fallado todo tío puto limpiar que buena ha hecho que para empezar en cuanto se ha comido la ulti de Serafine limpiar se lo ha quitado vale con el summoner y entonces ha saltado las hierbas a las que no se esperaba el enemigo uff una pena no llega a morir llega a aguantar un segundo más y a lo mejor se hace una doble bueno al menos una kill si se habría hecho bueno haya sido pues porque era todo el puto equipo enemigo contra él bueno contra ella pero bueno en cuanto ahora le saca bastante dos espadas largas ha pillado más daño sin más y algo que siempre os digo cuando vais a EC cuando ya no estéis en fase de líneas vale como es el caso ahora que ya no está en bot ya está romeando y está en todas las líneas pues pillados Vision lente modificada el guard azul vale porque te deja guardear desde a tomar por culo lo metes en unas hierbas y ya está para no tener que acercarte a esas hierbas por si te hacen te están esperando y te hacen un un bug así de tocha el ADC siempre y cuando vaya bien porque me pasa mucho cuando vi jungla que el ADC va como el puto culo y va a lo mejor 1-10 y quiere el red entonces le digo no me lo quedo yo mejor que lo voy a aprovechar mejor si tu ADC va muy bien déjale el red por eso un tirador y un tirador es una persona que tiene mucha distancia no deja de dar básicos imaginaos con un red que mal enemigo y encima le ralentiza es una bestialidad por eso mismo si vuestro ADC va bien intentad dejar el red si no no si no que hablo vosotros os lo digo porque me ha pasado muchas veces vale de no dejárselo y que se enfade y decir a ver tío vas 1-10 yo voy 5-1 a lo mejor mejor me lo quedo yo vale hay tristana así que es verdad que a lo mejor tenía que haber hecho algo ahí en la pelea pero bueno ha preferido pues puse a la línea porque a lo mejor no la ha visto del todo claro evidentemente no puedo mover la cámara sorry si no miraría que coño está pasando exactamente ves esta tristana es muy cautelosa juega con cuidado hace bien uff ves es tan cauteloso que mira varus parece que está fallando todas las putas ultis cuando vayáis con cualquier campeón vale si sabéis si meteros o no y tal intentar siempre estos momentos en los que estéis así intentar hacer algo vale haceros el bicho río haceros algo aunque sean 3 minions pero algo es algo mejor que no hacer nada cuidado con una zoe porque zoe tiene un burst de la hostia vale vaya bien o mal pero que pasa que tiene la ayuda en el nico así que GG es easy kill porque ahí la ha cagado la ha cagado nuestra amiguita zoe porque se ha quedado sola así que cagada por parte de zoe más contra una tristana extraferiada y una nico que va 7-3 así que aquí con el red se suele dar a varios minions se da uno a otro a otro para irle bajando vida y luego con la pasiva los matas a todos a la vez o con la bomba vale es otro pequeño consejo con tristana muchas veces surte efecto aún no se han hecho ningún drake es porque llevan una ventaja de la hostia y se lo podrían hacer pero ahí vale el burst de tristana en cuanto ves al enemigo le tiras la E de primeras vale es más si os dais cuenta hace como una especie de cancelación de animación que es tan hacia espera no me he equivocado le he dado el otro botón hacia adelante tira el tema del salto pero en la E a la par y entonces tira la E y ya salta encima y encima le ralentiza y le hace daño por la W y luego ya pues explosión de E GG y activa la Q evidentemente por el tema de velocidad de ataque eso está claro en cuanto a las líneas le tendrían que romper la torre de top vale bajo mi opinión por el simple hecho de que top me tenía bastante presión pero bueno tristana ya está en bot side así que al menos el segundo Drake el heraldo sigue up intentad siempre hacer los objetivos siempre que podáis ya sea el dragón o el heraldo joder la tristana macho va a tope hostia con dos uos joder lo que le ha metido su puta madre claro con la ult el burst de la E toma que hostia le ha dado me ha dolido hasta a mis chavales pues nada a pusear con cuidado no vaya a ser que haya alguien algún enemigo pero a pusear y más si viene Nikos entonces sí yo creo que ya está atinando la torre entre la E y la Q a lo mejor vale un Varus nada ya van todos como os dije tenían que romper top y ha hecho muy bien si la hacienda top como veis en el minimapa están top puseando para romper la torre ¿por qué? porque así metéis más presión mejor es meter presión de tres líneas que de una si estáis en las tres si las mantenéis puseadas pues entonces el enemigo más jodido está ataque crítico bueno velocidad de ataque crítico y ganas en velocidad de movimiento se va a hacer la bailarina cosa que viene muy bien por el vals espectral que es la pasiva que te da velocidad de movimiento y tal y luego a los no sé cuántos básicos o no sé si por término o por básicos creo que es por básicos si no me equivoco no estoy seguro pero bueno luego te da también velocidad de ataque cosa que se agradece mucho si vas con Tristana y con lluvia cuchillas el el ítem este mítico que os dije antes el nombre y ahora se me ha vuelto a olvidar y esa mierda ahora la cosa es puseas líneas con cuidado de que no te pillen pero cuanto más puse es mejor es presión a más de que coño gana sobre experiencia coño que hay mucha gente que en esos momentos no sabe qué coño hacer es un fail que se suele cometer nice por eso la W de Tristana está tan rota habéis visto el pedazo de muro que ha saltado la hija de puta no sin linterna y sin poño pues nada ahora pushar a mid imagino porque porque en top B por eso os dije que romper la línea de top estaba bastante bien por el hecho de que veis los minions que vienen rojos en top es presión que van a meter en esa línea si ahora van a por Tristana Tristana está metiendo presión en mid y si las está metiendo presión en bot top va a terminar siendo presionada sin querer gracias a que han pushado la línea pues claro aún no se pueden confiar tanto yo creo que la va a matar adiós ulti de Ivern en 0, nice joder madre mía lo que mete la Tristana por favor cuando suelo aconsejar a Tristana fuera de coñas voy a hacer una guía de Tristana porque casi todos los top que hago de ADC de mejores ADCs en el meta siempre meta Tristana es un personaje muy muy cómodo muy fácil y muy versátil funciona bien con todo equipo uff tiene la W otro salto buena ulti quizás se ha metido demasiado a lo bestia contra tantos pero bueno se ha pillado Phantom Dancer vale la danza espectral y tal atacar cuatro veces causa pues eso el espectral este de los juegos y entre hacer ganas 30% de ataque de ataque speed vale o sea ese que tienes baja velocidad de ataque el el espalote vale más daño 40 de daño perfecto pues se hace más daño no sé si se iría hacer ahora el filo infinito imagino que sí para tener daño y crítico que el crítico es muy importante what puta Zoe que asco de personaje tío de repente no está y de repente aparece y te revienta el hordo muerta la ha hecho muy bien ahí Zoe no es mala esta Zoe de todo el equipo enemigo quizás bueno NAR tampoco lo está haciendo mal y NAR tampoco lo está haciendo mal lo único en bot que lo han hecho tan mal que están muy jodidos el equipo enemigo por culpa de los de bot pero bueno la partida aún se puede remontar pero está complicada pero se puede remontar por parte del enemigo vamos como siempre el red para el ADC puede ser vale además en el los bajos pedirlo porque el signo de jungla se lo queda si vais bien y si se hace intentar pedir el red viene bastante bien y más una tristana que va a 10-3 y 125 farm por favor como siempre os digo siempre que podáis pegarse un ping siempre veis que tiene Nico 1 3-1 bueno 2 porque es el support y tristana tiene un ping pillase un ping que es que luego nadie se los pilla macho la gente se cree que es cosa el support uuuh varón se van a hacer así que es verdad que tiene las de ganar además NAR está en bot y saben que ZOE está en top tienen el varón de gratis creo uuuh se mete a NAR si eso lo hacen ya está vale perfecto buffo de la hostia puede ser decisiva esta pelea si lo hacen bien si muere el enemigo uuuh si lo ha lo ha hecho muy bien ahí si la le ha robado la ulti a a a ganar va y por parte tiene W3 están otra vez así que ZOE me da que te nos mueres creo que si si te nos vas a morir chao un besito uuuh guau que pasa ahí justo ha saltado la cabrona le ha dado 3 le ha salido mal a ZOE si no ese 3 quizá habría muerto si no hubiera dado Coraku pues gg este es gg en toda regla es un varón 4 enemigos una tristana encima hay un niver si que es verdad que defiende bastante bien pero es que mirad con la tristana estas tu que joder que zorra por eso mismo chicos os aconsejo siempre ir con AEC vale momento crucial en el que la gente la suele cagar quedarse aquí vale en este momento mucha gente dice no no me quedo aquí rompo mid mirad el timing de los enemigos Narre está vivo Ibarron está vivo Seraphine está vivo y acaban de salir de base tienen todos los objetos y están a full de vida full de mana y etc y bueno luego Varus ya está a punto de salir y Zoe también con esto que os quiero decir mucha gente aquí se queda peleando es una tontería porque no está consiguiendo casi ni oro ni experiencia y no creo que rompas ninguna de las dos torres principales vale una vez rompáis el nexo intentar o bien le robáis jungla al enemigo que se suele hacer si está el red se lo robas y si está el blue se lo robas o vas a hacerte un objetivo ¿por qué? porque al haber roto el inhibi y al estar los minions tan puseados ellos tienen que pusear la línea el enemigo porque si no se joden entonces este momento es perfecto para eso para aprovechar y robar jungla enemiga para que ¿por qué? porque si le robas jungla enemiga Ivern se queda sin experiencia y sin oro y si quiere oro y experiencia como veis tiene que robarse a sus compañeros en línea y eso pues quieras que no le jode jode bastante al equipo enemigo porque que un jungla tenga que aprovecharse de los minions de de los demás pues jode bastante a tirar el heraldo el el chinsansito en bot B3 es la hostia una buena W3 es cremita pues nada yo creo que esta partida la infinity pues nada chicos GG veis el daño que da el crítico que da y que encima luego aumenta el crítico exponencial es un putísimo canteo luego el daño crítico que haces hace como más daño es bestial encima si vas con el ¿cómo se llamaba? el Kiri el Kriken el Kraken el Kraken esto el Kriken ah no sé no sé el nombre coño si vas con el item mítico ese con Tristana que veis ahí en pantalla es bestial y encima con Vals Spectral con la bailarina más bien Spectral good GG como os dije hasta Tristana al principio iba a jugar muy agresivo y lo ha hecho y le ha salido bien es que Tristana en early game es muy buena campeona y ahora pues a romper torres tienen el varón cuando se tiene el varón se suelen intentar pues evidentemente aprovechar el buff o no que le das a los minions para puse las líneas eso está claro y ahora lo mejor que pueden hacer que es ir los 5 juntitos y romper una torre y un inhibe ¿vale? porque ya entonces serían dos inhibe rotos y ya es GG porque Mid se va a pusear sola porque como veis en el mapa en el minimapa vienen los macrominions que son los minions chetaos ¿vale? los que han salido del gimnasio están chetaísimos ahora se suele mantener la línea más que nada para pusear y tal la puta cual es que los minions están aquí son lentos los cabrones que flipas pero bueno ya llegarán aquí es paciencia paciencia o que ellos la caguen que suele pasar muchas veces que la caga el equipo enemigo metiéndose vuelvo vale aquí he chinzao quizás bueno chinzao ya no tiene la ulti ya no es tan tan bueno aún así no necesitan a chinzao sinceramente una triste que meta de hostias Nico no le está haciendo nada mal además vale que pasa aquí si la caga se está haciendo a picuchillos yo de ese chinzao tengo el buffo del balón ah no ya se ha ido vale creí que aún lo tenían cancelación de la w de tristana que puta da justo ha salto y nar ha tirado la ulti que puta le ha salido bien pero que puta da ha sido muy buena por parte de nar ha estado bastante rápido que pasa que su equipo ha feado demasiado enemigo zoe lo ha hecho muy bien y chinzao se ha metido mal porque se estaba haciendo los picuchillos hace un rato cosa que no tenía que haber hecho bajo mi opinión pero bueno aunque no tuviera el balón pero vale muere y chinzao ok vamos 3 tú puedes contra zoe muézala hija de puta los minions los minions no se ha quedado nada hija de puta que asco me da lazos cuando veo una cd que es buena me da un puto asco sigamos con la partida el red sale medianamente en breves así que en cuanto se haga tristana irá al red imagino yo haría lo mismo en cuanto a ítems ha pillado un espadote el red evidentemente decanteísimo siempre que está el red y 6 adc hacerlo rollo y el loot pues dejárselo a nico que es el mid y encima va bien así que si fuera mal pues el jugador podría quedar pero siendo mid yendo también que solo queda el de mi 666 de crítico sus muertos y sale todo el rato joder te cagas yo creo yo creo que se me escucha bastante bien vale bajo un poco la música es más yo creo que casi ni la escucháis está muy bajita lo he puesto más que nada para no joderos porque sé que muchas veces pongo la música muy alta mientras no se escucha bien o las interacciones o mi propia voz también que es tarde y no puedo estar buceando pero bueno pues yo tengo la voz un poco en plan así estoy hablando rollo medio susurrando vale pues nada pusear top ahora tienen que romper la línea de tienen que meter presión en bot y en top porque a mi ya se pusea solo por el simple hecho de que los putos macrominiones o los chetaos es que están muy chetaos es que son los típicos flipas del gimnasio que se meten un mazo de batidos de proteínas y van 8 horas del día al gimnasio todos los días y se no 8 a 16 así que vale que pasa aquí tristán ha metido presión en top la línea de top se va a pushar sola porque porque veis donde está la línea de dominio si esta team face sale bien lo más seguro es que vayan a top y revienten la torre y el inibi a no ser que maten a los 5 entonces vayan a midi y termine la partida que es probable también pero más o menos hago estos vídeos para deciros que haría yo en X momento a lo mejor me equivoco evidentemente pero si os puede venir bien este tipo de vídeos yo lo sigo trayendo vale esa se le va a la team face pero que es lo bueno que bueno ultiánico yo ahí no me uff yo ahí no me habría metido vale varón para ellos yo ahí no me habría metido siendo tristana tan como lo ha hecho vas a pillar evidentemente el ángel lo guardián porque cuando te matan revives y esta tristana que se le está yendo la pinza que se mete tan a full le viene bien porque si la matan revivo otra vez y a lo mejor gracias a eso pues ya sabes que si consigue kill o assist tiene el w otra vez así que después de revivir puede volver a saltar porque en ese en 2.5 segundos puede haber muerto alguien mientras ella está ahí en el suelo así que perfecto el drake está es muy probable que vayan al drake porque tienen las de ganar ellos lo más seguro que backen para usar sus líneas porque mirad top y mirad bot no creo que vayan al drake que es probable también 14.4 de gocas de oro está bastante bien se han hecho al drake evidentemente de montaña tiene 3 drakes perfecto así aguantar un poquito más con el de montaña vale voy a pulsar como cabrones el inimio de mid vuelve a estar así que ya no hay macro minions en mid habría que pusear un poco top y un poco bot ves le acaban de pingear tío ves es normal vale están todos en mid es una de que alguien se vaya a bot y que alguien se vaya a top y puse la línea así la se va a ir a top y a bot imagino que sería a Nico que acaba de salir de base Cristiano va a mantener mid porque mid es la línea que se suele pusear por excelencia vale porque es la que está entre uno y otro y más si ellos tienen el varón necesitan a alguien que puse muy rápido y que tengan las de escaparse Tristan es el ejemplo perfecto mucha distancia y se escapa con la W doble en 0, y con la ulti empuja así que pues eso mantiene la línea de mid puseada pero la mantienen ahí y esperan a que Silas y Nico puse la línea cuando hayan puseado un poquito de más pues entonces pueden haber peleas y se puede liar parda Thresh está bien posicionado porque si va con Shinzo al final les puede entrar por detrás y es lo que ha pasado ¿verdad? sí evidentemente Varevarus ya no ha muerto Varevarus vale esto es GG yo creo buen flash por parte de Tristana ahí W junto con el flash ha sido salto y B-flash porque ha hecho el flash más que nada para cancelar la ulti de Varus si os habéis dado cuenta lanzar la W se ha comido la ulti de Varus en plan la tenía se queda ahí bueno esto es un GG ahora todos mid yo lo que haría sería ya todos mid romper inib y ya está total solo hay uno vivo del equipo enemigo ah no Nard también ah que Nard está por ahí pues a por Nard está mal posicionado si matan a Nard es GG aunque no lo hagan se podría pusear pero es free kill pues ahora a mid y GG bueno chicos creo que hasta aquí el vídeo ha sido un placer espero que os haya rentado de algo vale si veis no sé que me faltan cosas por comentar o que no lo he dicho del todo bien o tal pues ya sabéis criticarme en los comentarios de manera guay por favor no me faltéis al respeto este canal por cierto se llama Charinger Replays vale es un canal pues con partida de pro player por si queréis pasaros pero bueno si queréis que os la comente así como esta pues os la comento yo por mi un placer así que nada chicos espero que os haya rentado os agradecen los likes y los comentarios vale y el tema de vuestra opinión respecto a estos vídeos y bueno más un placer y hasta el siguiente